Hola, ¿un barrio puede ser una obra de arte? Isla Maciel podría ser el caso. Hoy, en Paca Data. La Isla Maciel está en Avellaneda. Se puede llegar desde La Boca, cruzando el Riachuelo en Bote. Vivir ahí no siempre es fácil, pero la mayoría de sus habitantes dice que hoy es una verdadera obra de arte. Vamos a ver qué te parece a vos. Antes, la microdata. La librería Gran Espléndid fue elegida como la más linda del mundo por la revista National Geographic. Está en la ciudad de Buenos Aires y abrió sus puertas como cine y teatro por primera vez en 1919. Con el paso del tiempo, sacaron las butacas para instalar la librería. Hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la visitó durante su estadía en nuestro país. La nave Inside aterrizó en el planeta rojo y usó una cámara ubicada en su brazo robótico para hacer una selfie. El objetivo de la misión es explorar cómo se formó Marte hace 4.500 millones de años. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina indica que los juguetes diseñados para nenas son más costosos que los creados para los varones. Por ejemplo, un disfraz de princesa suele costar 100 pesos más caro que uno de un superhéroe, aunque usen la misma cantidad de tela para fabricarlos. Los economistas lo llaman impuesto rosa. Camila vive en el barrio Isla Maciel desde que nació y en sus ratos libres es la guía más joven. Ya recibió turistas de distintos lugares del mundo en una visita que incluye la escuela, el potrero y un recorrido por los murales en donde ella misma participó. Hoy le voy a mostrar mi barrio. Bienvenidos a la Isla Maciel. La Isla Maciel Bueno, estamos al frente del transbordador de Isla Maciel. Hay ocho en el mundo y, bueno, están todos en funcionamiento. Este es el único en Latinoamérica que fue el último en ser restaurado y lo quisieron vender por chatarra, pero los vecinos lo impidieron. Bueno, sigamos. Arranqué en turismo porque me gustó la propuesta que me dieron. Estaban por armar un turismo comunitario. Los primeros días fueron con daneses y vinieron a pintar un mural y a conocer Isla Maciel. Y ahí fue avanzando. Ahora estamos en la esquina de los bares, que hay tres, que, bueno, el bar del Gallego es el que está en funcionamiento ahora, el bar de Zurich, que no está más en funcionamiento, y ahí hay otro. Y ahí al frente es una pizzería. Bueno, sigamos. Pintó la isla comenzó en el año 2014 en la escuela número 24 de Isla Maciel, secundaria. Con este mural empecé en Pintó la isla. Fue que vi un folleto con mi madre. Me anoté, como me gusta, de chiquitita dibujo. Me anoté y al otro día vine, que pintamos acá, que fue un mural colectivo con gente del barrio. Y me preguntaron dónde vivía. Bueno, Isla Maciel. Y me dijeron, no, estás equivocada. Entonces, ¿qué? ¿Isla Maciel de la parte de Recoleta? O así. Y me dicen, no. O de Nordelta, me decían, te estás equivocando. No, Isla Maciel, Avellaneda, Buenos Aires. Como que siempre piensan que el chico de acá no puede hacer nada. Como que no tiene posibilidades de salir de su barrio. Siempre piensan lo mismo. Y hay gente que, para conseguir un trabajo afuera, no dicen que son de Isla Maciel. Y eso, para mí, es horrible. Que no digas dónde pertenecés y dónde naciste. Y siempre cambiar de lugar para que te acepten en otro lugar. Me parece horroroso. Para mí, la Isla Maciel es un lugar, bueno, bellísimo. Porque me criaron desde chiquita acá. Y donde me dieron la libertad del pensamiento y me enseñaron muchas cosas. Es como otro barrio, pero mejor. Nos conocemos todos, somos unidos. Si te salgo, siempre está alguien. Me encantaría también conocer otros lugares, pero siempre me quedaría acá en Isla Maciel. Los vecinos de Isla Maciel ya pintaron 200 murales en 10 manzanas. Además, fundaron un museo en donde se puede ver cómo se vivía ahí hace 100 años. Y todos pueden visitarlo. Nos seguimos viendo en Paca Data. ¡Gracias!